de Mar del Plata. Lo tenemos en vivo y en directo a Federico. Hola Federico, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, morcitos, ¿cómo le va? Toda la gente de San Juan, estamos en Mar del Plata, mirá el marco en el fondo. No es personalista, que es puror, es puror acá en Mar del Plata, sino todo el día que hoy está precioso. Como te decimos ayer, llovió, llovió molestamente cada rato, y ahora estamos con un sol precioso, 18 grados, máximo 24, se pronostica para un par de horas más. Pero mirá, estamos acá con el crack, uno de los ídolos de todo el verano es Renincho, te lo presento, mirá. ¿Ahí está el nombre? ¿Todo bien, Renincho? Genio, crack. Pero mirá, vamos a llamar a la gente, porque hay un montón de gente, venga chicos, por acá, venga. Vamos, 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 un poco tímido, chicos. Para que vamos a irnos por el resumen, la mayoría de los equipos están ahora en los partidos esta tarde, de preyas de entrada, semifinal, de lo que son estos Juegos de Vita. Recordemos que hoy y mañana, puntualmente, son los últimos días ya, previas de la espada, en etapas finales. Esta tarde está comprometido la presencia del secretario Chica, también otras personas del gobierno y demás, pero vamos a hablar con él, personas importantes, partes de lo importante. Chicos de trampolín, hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Jasmín. Jasmín, ¿cuántos años tenés? Dos. Diez. ¿Vos? Un cien. ¿Cuántos años? Once. Once. ¿Vos? Martina Rivero. Martina Rivero. ¿Cuántos años? Once. Once, ¿ustedes han competido en trampolín, esos saltos ornamentales, cosas así raras? Sí. ¿Y qué tal? ¿Está fría la pila? ¿Pues es un sofrío o no? Hay que tener en cuenta que no estamos acostumbrados al frío, nosotros estamos acostumbrados a... A ver... Ahí está. ¿Ahí estamos? Estamos. Ah, está, perfecto. Es que no estamos acostumbrados al frío nosotros acá de Mar del Plata, bueno, hemos estado con los chicos ayer con lluvia y demás, pero bueno, este, puntualmente todo bien la... Este, puntualmente todo bien la experiencia. Sí. Hermosa. Ahí está. Pasamos, pasamos entonces con la profe, vení, vení, chale un parruguito. Mari, básicamente porque entendamos algo, la competencia está, en todos estos días hay selecciones de todo, de todas las provincias. San Juan está haciendo una muy buena faena con respecto a las diferentes categorías, pero hay actividad también puntualmente fuera de lo que es la competencia. Sí, sí. Bueno, buenos días. Sí, hay una propuesta por primera vez que trae San Juan a Mar del Plata, que es recreación y tiempo libre para toda la delegación, incluidos los chicos, los chicos con discapacidad y los profesores, donde en el hotel y en la playa ellos pueden usar ese tiempo de ocio con algunas actividades propuestas por los profesionales. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Tejo, por ejemplo, tejo en la playa. ¿Para vos, Omar? Bueno, lo de playa, tejo, 5 versus 5 en fútbol, tenis, fútbol, voley, beach, voley o beach, handball. Bueno, pues te digo, ahí en el canal tenemos a Omar, que puede jugar al tejo, Mari Tapia, que puede jugar al beach, fútbol. Zavala, que le gusta el boxeo, pero también le gusta, me dijiste, ¿qué más era? Hay Zumba también para... Zumba, para Zavala o para Lampa, Lampa que es bailarín. Sí, sí. Y además en el hotel, en los hoteles, porque estamos en dos hoteles, San Juan, tenemos en cada piso juegos de mesa, como damas, ajedrez, naipes, porque los chicos cuando vienen al hotel después de la competencia o antes de tenerla, tienen ese tiempo en el hotel y bueno, para no portarse mal y para no andar aburrido, bueno, le hemos propuesto por piso una mesa con profesores donde los guían con distintos juegos. Te faltó la que yo no voy a hacer, no sean problemas muchachos, yoga. Ah, yoga, sí. Bueno, eso ha tenido una aceptación. Es prueba también para este año y para la recreación. Hay profesionales que hacen yoga y bueno, los deportistas que vienen de haber competido, haber pasado por un momento de estrés, hacen yoga o antes o después de la competencia. Hay que aclarar esto porque puntualmente ayer nos pasaba, bueno, todos estos días nos pasaba, que a las 6 de la tarde, acá se está cayendo el sol y parece que fueran las 11 de la noche y se hace larguísimo el día porque todos comenzamos la jornada, todos estos chiquitos, nosotros la prensa y demás, cerca de las 6, 4, 6, media de la mañana porque ya a las 8 tienen la primera competencia y tenemos que estar cubriendo diferentes distancias en los más de 60 disciplinas que hay en estos 80, perdón, 890 atletas que ha traído San Juan a esta competencia. Perdón, 980, estoy pifiando el número. Y por supuesto, la actividad que ellos indican después de la competencia misma es muy importante porque los chicos terminan con una energía terrible. Estamos hablando de un edificio de 15 pisos lleno de atletas y la verdad que hay que contenerlos también porque hay un montón de chicos de diferentes edades. Sí, la idea es, la propuesta es contenerlos, más allá de que se divierten en algunas actividades más que en otras, es tratar de encontrar otra vez el eje como por ejemplo en yoga. Hay gente que lo ha experimentado por primera vez y son chicos muy jóvenes que nunca habían hecho yoga ni se imaginaban hacerlo y han dicho, bueno, salí bien, salí bien, relajado. Lo voy a mandar frente, el profe Duilio hizo de volei, hizo yoga o no? Sí, sí, acá el profesor que nos acompaña, que es el coordinador de recreación. Hay dos o tres chirusos que no quieren salir al aire, por eso están detrás de cámara, pero no importa, la próxima la vamos a mandar al frente. Sí, sí, hay profesores que hacen yoga. Bueno, para tener un poco el resumen, venían los chicos de alfiles, de rugby, pero se tienen que ir a jugar ahora a las 3 de la tarde. Esta mañana estuvimos con competencia de beach volei, de beach handball, estuvimos los de básquet, la gente de básquet ganaron, ahora a la tarde también juegan la revalida para entrar a semifinales y así todos los deportes que también los chicos tienen, los juveniles, esta tarde también trampolín, también que se juegan también todo por todo porque a partir de mañana ya están semifinales y finales de este torneo que es precioso. No podemos mostrar de fondo, pero hay un escenario divino donde va a haber un show final y bueno, nosotros aquí, más que nada, importante la información, para los papis, todos los chicos están bien, algunos a lo mejor en alguna competencia tienen una tronchadita en el pie o algo, pero todos están perfectos, hemos mandado un montón, Omar, Marita, hemos mandado un montón de imágenes, un montón de notas, dentro de lo posible, porque como te vuelvo a repetir, son cientos y son muchas las distancias, son muchos los deportes, pero hemos tratado de mandar un resumen de cómo están ellos acá, verás la sonrisa de los pibes, hoy por ahí con sol, muchos a lo mejor disfrutarán de la playa, pero el torneo va impresionante, los resultados bien y más que nada la competitividad de cada uno de los sanjuaninos. Bueno, quédese tranquilo, Fede, que usted está llegando a toda la audiencia, como ningún medio lo está haciendo, con todas las imágenes, las familias de los chicos se están informando a través de Sonda TV, con todos los envíos que usted está haciendo, porque es realmente amplia, amplia la cobertura allí en Mar del Plata. Impresionante, la verdad que le mandamos saludos a todos desde acá los chiquitos, a cada una de las familias, porque estamos lejos de alguna manera, pero bueno, el corazón de cada sanjuanino está puesto en estos chicos que están compitiendo y por supuesto, más tarde salimos con otras notas, mañana nuevamente saldremos en vivo para llevar esta pequeña pastilla de lo que pasa acá en los Juegos de Vita 2022. Excelente, Fede, te mando un fuerte abrazo, felicitaciones por el trabajo y estamos en contacto nuevamente con vos mañana. Gracias, nos vemos. Ahí está, Federico Gómez, excelente.